Esta semana en El Amor Más Grande Me dijiste que siempre te perdonaban todo porque estabas enfermo Pues aunque estuvieras en tu lecho de muerte, no me importa Las National Treasure Girls no terminaron por tu culpa Fue porque Ser y... Y Mina tuvieron problemas Tranquila Necesito fuerza para mis actos heroicos Déjame recargarme ¿Qué pasa? ¿Te duele? Yo deseo que... Vamos al hospital El Amor Más Grande De lunes a viernes 20-30 horas Solo por Vía X